el ¡Vamos! 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 Los otros son de los de Rancho San Miguel, los de Águila Oaxaca. ¡Vamos! ¿Qué? 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 ¡Ni cabe tu mamá que se puede llegar! ¡Más hambre que le trae el piso! ¡Dicho! ¡Dicho de oro! ¡En uno apúntame! ¡Nueve! ¡Uno! ¡Adiós, barrio! ¡Diez! 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 ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Diez! ¡Diez! ¡Grandes! ¡La mujer que se pinta el pelo! ¡Solo así la ves con fo... ¡Diez! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar dado video! ¡Y que Dios me diera fuerzas pa' a ser uno de los grandes! Y con orgullo, lo digo que soy, de Zapotitlán de Batillo, Jalisco! Luego, chicos, pero después tenemos, aquí estamos en Julio Jalisco, los años de Miguel, por ahí en el mundo de los cantos. Es la palomía que ha pisado Michoacán, Hidalgo, y con nuestra mornita del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe. Ellos son y serán los reyes de Jalisco de Martín Cabrillo. Venía ese sueño, el sueño de los grandes pies. Y de ahí para adelante que el jinete ponga a su escuela, llegue con su herramienta, que la jugada sea limpia, y que el público con un aplauso, una sonrisa, o dispuestos a que los gritones hagan su fiesta con chismas y burlotes. Tradicional, Julio Jalisco, poro Guadalupe. ¡Untra y serpíneos! Presenta con humildad y respeto, los corales y guionadero. ¡Los toros salvajes de Rancho San Miguel! ¡Muy mal! Ahí está, señores. Sin presumirle mucho, sin hablar mucho, ustedes van a checar los guíos que hace este muchacho Pecas de Nayarit, con una preparación, la verdad, extraordinaria. Suerte y echarle ganas a mi caso Pecas, también del equipo de los adictos San Feligro Pariteo Extremo. ¡Un provecho San Feligro! ¡Qué han recumbiado! Gracias a Fensuelo que necesito, y de que no estén tristes, estén alegres porque estoy contigo y ayer los estaré esperando para reunirme con ellos. Y es también que si les llenes a Riteo, les guiaré grandes puertas por tener a las hermidades en las plazas de Toros, ¡el reino de los cielos! ¡Tenga la llana, señores, insinucia, Riteo! ¡Aquí! Me siento muy contento de que gracias a Dios, pues nos encontramos de aquí en el Brullo, me siento comprometido y con mucha fe en Dios, de que todo va a salir muy bien. Pues yo tengo muchas metas, tengo muchos sueños, claro que visitar Jalisco y visitar todos los estados siempre fue mi sueño, ahorita tenemos en mente la gira de Estados Unidos, que primeramente Dios, pues lo vamos a realizar, y pues para eso le pedimos su apoyo, que le sigan siguiendo la huella a Rancho San Luis. Estamos en planes de la gira, estamos viendo si la podemos hacer este año, si no para el otro año, si Dios nos lo permite, ya es seguro. No, pues es un morral de mi pueblo, yo soy originario de Santos Reyes, no para, y un saludo a toda esa gente que yo sé que hay gente de mi pueblo viéndonos, y orgullosamente, pues aquí cargamos el morralito en el Brullo, Jalisco. No, pues muchas gracias, primeramente Dios, que se brinde el espectáculo, que los toros hagan su chamba y que los jinetes hagan en su noche. Gracias de antemano y que Dios me los bendiga, sigan en la huella de la transmisión. Gracias, amigos, porque fue el que les arregló la suerte de la botella de este tequila del cristalino. Mi banda condenaria, vamos contigo. La pizana, la pierna, la derecha, del agua, damos para quedar completamente en lo pasado, justamente a unos cuantos centímetros de los lobos, de la torno se agarró la fuerza. ¡Ya está! El nuevo nuevo recató de manera impreviatísima a la fundinante, en el verbo, fue el contrato. ¡Ya está! El nuevo recató de manera impreviatísima La pizana, la pierna, 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 Con el ganador, así sonríe, esto es espectáculo. A veces es el trabajo, hoy es un espectáculo de un toro y el filete. La bandera del río Sark y la bandera del láctima de Tejáres. ¡Ostros y mecanismos! ¡Se activa el mercado! ¡El regador empieza a trabajar! ¡De verdad! ¡No es! ¡Vamos a ver! ¡No es la altura! ¡No es la altura! ¡Ostros y los pajaros! ¡No es el resultado, no es el resultado público! ¡Vaya a poco de levantarse! ¡Vaya a poco de levantarse y meterle en el círculo de dirección! ¡Y izquierda, sacando una y otra y otra y otra! ¡No es el toque! ¡Y a sentir! ¡Saciendo de las mejores ganas de los mejores reparos! ¡Y con dejen sus impactos! ¡A este enemigo, aparte del rancho, San Miguel, y el oficial Banque de Guataca! ¡Están terminando el reparo de su avisa! ¡Y el intercambio de un tonto! ¡Va a seguir viniendo el post y su invitado, que el ministro reparo también! ¡Sueve a contar! ¡El mismo reparo también! ¡Y a aprender por esa extraordinaria monta! ¡Póngale el aplauso al público! ¡Y otra tiada en mi nota! ¡Fontis de Jalisco! ¡Y el ganadero Jorge Pina! ¡Gracias! ¡ğini un álónimo! ¡ realise la importancia ha! ¡ Всё es lo que DA siempre que viene ¡es un álbum! ¡Fontis de Alamacrón! ¡Fontis de Jalisco! ¡Fonti de Jalisco! ¡Fontis de Jalisco! ¡Fontis de Jalisco! ¡Fontis de Jalisco! ¡Fontis de Jalisco! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias! Porque técnicamente todo ha sido algo incorrecto y destilatorio. ¿Qué tal mi raza jaripellera? Terminando este gran jaripellazo aquí en la Plaza de Toros, el relicario del Gruyo Jalisco. La verdad, unos jugadones, los que dieron los torazos de Rancho San Miguel, de allá de la costa de Oaxaca. Amigazo Jorge, la verdad, ¿cómo sentiste derribar a unos grandes jinetazos? Pues miraba la sonrisa en tu cara de mirar cuando caían, incluso cuando se les quedaban. Como dices tú siempre, tu objetivo es brindar buen espectáculo. ¿Cómo te sentiste esta noche aquí en el Gruyo Jalisco? Pues muy contento, agradecido con Dios por esta oportunidad que nos dio y sobre todo porque nos ayudó a que salieran bien las cosas. Gracias a Dios, ningún incidente de gravedad y pues la gente salió contenta, que es lo que importa. Derribando a un gran picho, picho de oro, una verdadera leyenda viviente, un espuelón que porta la verdad y ahí están las consecuencias. El toro lo trajo en la cornamenta peligrosamente. Bendito sea Dios, todo salió bien. No, pues gracias a Dios que no pasó a mayores, desgraciadamente pues se enganchó mucho y pues a él lo trajo dando vueltas y a nosotros un poco nerviosos. Pero pues bendito Dios que no pasó nada más que eso y pues los jinetes que se cayeron, la verdad yo ni en cuenta de quienes se cayeron. Yo estaba feliz porque la gente se prendía, porque la plaza se prendía y eso es en lo que estoy enfocado nada más en la jugada. Una gran oportunidad la que tuve hoy en narrar estos torazos por primera vez de Rancho San Miguel, la verdad. Yo como narrador pueda decir mil cosas sobre las jugadas, tú como ganadero, pero la verdad el público bien metido, todas las jugadas de 10 bien aplaudidas. Pues sí, como te digo, pues los toros salieron bien, los jinetes igual salieron bien, le pelearon a los toros y pues la gente pues al final con una sonrisa, con un aplauso nos los agradeció. Bueno, algo que quiero mencionar porque yo estuve cerca del cajón, un pequeño incidente, pero para la gente que mire las imágenes a través de la magia del video, no fue nada, no fue nada ni con los ganaderos ni con los jinetes, fue una persona que se metió y no supieron con emoción ni cómo estuvo los arrempujones, porque fueron solo arrempujones los que se dieron, pero la verdad, limaron perezas, perdón, se dieron la mano y no hay nada con los reyes de Jalisco. Claro que sí, pues yo soy muy amigo de Martín Carrillo, todos los jinetes son mis amigos, hubo una confusión desgraciadamente, personas externas se metieron y hubo una confusión, pero pues gracias a Dios logramos controlar el asunto y no pasó que unos simples golpes. ¿Qué sigue para Rancho San Miguel, amigazo Jorge? Pues se vienen más jugadas, más jugadas en Oaxaca, a lo largo de diversos estados de acá de México, y pues primeramente Dios, estamos viendo, planeando próximamente la gira allá en Estados Unidos. Fíjate que sin mencionar ninguna ganadería, porque todas se merecen nuestro respeto, pero el público, varia gente, escuché sus opiniones directamente a mí, me dijeron, esta ganadería de Rancho San Miguel del estado de Oaxaca no le pide nada a ninguna ganadería, así me dijeron, amigazo Jorge. ¿Qué sientes de escuchar estas palabras? No, pues les agradezco que se refieran así de nosotros, nosotros consideramos que todavía nos hace falta mucho que aprender, que tenemos que echarle muchas ganas, y pues admiramos a muchas ganaderías, y esperemos en Dios que algún día podernos encontrar al nivel de todas las grandes. Pues no le pierda la huella, mi raza jaripellera, a esta gran ganadería, de este joven, mi amigazo Jorge Pineda, de la costa de allá del estado de Oaxaca, son los toros salvajes de Rancho San Miguel. ¡Eso!